Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Varios famosos se dieron cita en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para homenajear a doña Carmen Salinas, quien además de cumplir 45 años de trayectoria, hace unos días festejó su cumpleaños número 60. Muchísimos años de conocerla, muchísimos años de trabajar con ella, muchísimos años de verla cómo se desenvuelve, sobre todo en los medios y en su carrera, ¿no? Yo creo que Carmen Salinas sigue siendo, pues es un agente muy importante en el espectáculo, y ha hecho una carrera tanto en cine como en teatro, ustedes son muy jóvenes, pero yo trabajé con ella aquí en el Blanquita un buen tiempo, y era una de las figuras que mantenía las temporadas. Y es que a lo largo de su vida, la primera actriz ha compartido créditos con grandes de la actuación, como a Rafael Inclán y Patricia Reyes Espino. Creo que de las primeras películas que hice en mi profesión, en mi carrera, tuve la suerte de trabajar con ella, que era Las Cenizas del Diputado, donde estábamos con Piporro, y desde entonces yo aprendí a quererla mucho, porque me protegía, me enseñaba, me todo, entonces bueno, pues para mí es una gran compañera. La celebración estuvo amenizada por la única e internacional Sonora Santanera, agrupación con quien tiene una amistad ya de muchos años. Bueno, hicimos muchas películas juntos, ahí fue donde la señora se dio a conocer como La Corcholata, entonces películas de ficheras, Bellas de Noche, Las Ficheras, Noches de Cabaret, infinidad de películas, entonces la verdad nos traen unos recuerdos muy bonitos, y aparte pues hicimos muchas temporadas de teatro Blanquita. César Bono, Cici Fleitas y Rosita Pelayo fueron otros de los asistentes, entre los que también se encontraba Lalo España, quien desde hace tiempo le rinde tributo como solo él sabe hacerlo. Es un personajazo y hemos estado juntos, ha estado Doña Carmen Salinas y mi versión de mi Carmelita, una vez nos juntaron en un sketch. Las quiero tanto mi reina, estoy tan agradecida de verlas aquí, y de haberlas conocido antes, las hubiera llamado aventureras, hacer la bugambilia, las quiero tanto bombas.